El gobierno español ha cesado con deshonor al general José Julio Rodríguez tras hacerse público que se incorporaba a las filas del partido izquierdista Podemos de cara a las próximas elecciones. El ejecutivo conservador argumenta que el militar ha perdido la confianza del Estado. Podemos replica que el gobierno miente.